Ok, si tu no querias tomar Saúl Navarro en el escenario Y ahora, y aquí tenemos otras canciones Saúl Navarro y la sobredosis de la cumbia Muy pronto, muy pronto La gente línea de la vecina Ahora si no me olvides, Ronald Ronald, 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 Ronald Ah, Ronald, Ronald Orlando, Daisy, Erika Buscaré el hogar en la tierra Párate, vueltarme si no es elé No es amor, tómate su pindón Llorando por tu mentira El amor que guardé para ti Confecciones, tú lo mataste Hay evoluciones Por eso hago, por esos lugares Recorriendo a quien asimaré Y tomando el veneno, maldito Que está destrozando mi vida Y tomando el veneno, maldito Que está destrozando mi vida La gente de Huaca Para Moniquita La reina de la Cachina Facio ¿Dónde estará mi tía Margarita? Para Juancito en el cielo Para Rosita también Y pronto que chocho Están en el cielo De viaje, de viaje Para Dios, para Dios Para Chavo Isamor Nena Para Rata Isamor Rata de la Cachinos ¿Para quién? Rata Rata Eso es lo que te gusta ¡Qué rico! La gente de la Cachina Y yo rico voy a estar Valga Tigresa Para ti con cariño Moniquita Mi gran amiga La reina de la Cachina Facio Pichón ¿De qué estás Pichón? Diego Junior Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Teresa, Yolanda, María Victoria, Charito, Holguina María, Marbón Roselina La Cecilia Rosemaría Laura Chabela Chonita Tantos amores Que yo he tenido Que yo he tenido Que yo he tenido Que yo he tenido Juan Lucho José Marcos Antonio Ni asco Muy bonitos señores Se llega el escenario Saúl Navarro Muy pronto Saúl Navarro Con su agrupación La sobredosis De la cumbia Rona ¿Cómo dicen? Que es codo No es codo Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Teresa, Yolanda, María Victoria, Charito, Holguina María, Marbón Roselina La Cecilia Rosa María Laura Chabela ¡Más rico! Yolanda Amigos Y hoy tengo el escenario Saúl Navarro El engreguido De la cartería central Perrito Guachipa Cerro Camote La nievernía De Carapoco Y ahora San Juan Del Urigancho La gente, el rey de Huaca, los cerruchos, de Mejante Carpinteros. Buenas Mónica, con cariño. Pichón, te veo serio Pichón, ¿qué tal estás? Orlando, somos Daisy. Abrago Pichón. Ronald, Yobi, Iriga, Agustino. Abelito, Abelito, me leí por el camino amatiste y no me verás. Abelito, Abelito, me leí por el camino amatiste y no me verás. Me leí y ya no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me ha de ver. Me leí y ya no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me ha de ver. Chorita. Chorita. Me leí y ya no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me ha de ver. Me leí y ya no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me ha de ver. ¿Qué rico? Feliz cumpleaños, Delia. Muchas felicidades. Palín. ¿Cómo trabaja, Martín? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo te la llevas? Ahí a Producciones. Armando Coronel. Brillín, somos Conjito. Recuerda el momento que te conocí, recuerda el momento que te conocí. Estos lindos ojos yo me enamoré, de estos lindos labios yo me ilusioné. Ayer por la tarde, te he visto a pasar, ayer por la tarde, te he visto a pasar. Tú no me has perdido, te juro mi amor, tarde o temprano volveré por ti. Recuerda el momento que te conocí, recuerda el momento que te conocí. De estos lindos ojos yo me enamoré, de estos lindos labios yo me ilusioné. Rátalos y 32. Ayer por la tarde, te he visto a pasar, ayer por la tarde, te he visto a pasar. Tú no me has perdido, te juro mi amor, tarde o temprano volveré por ti. Chau, guisamor, nena. Ah, chau. Rata, guisamor, rata de la 51. ¿Cómo es eso? Rata, guisamor, rata de la 52. Rata, guisamor, chau. Has herido en toda mi corazón, de tristeza y altos en mis ojos. Yo sufriendo, sufriendo tan sencilla, y llorando porque me dejaste. Regresa, mi vida, regresa, 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 mi amor, que te penaré. Regresa, chiquilla, regresa, 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 mi amor, que te penaré. Regresa, chiquilla, regresa, 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 regresa. Has herido tú a mi corazón De tristeza y entonces mis ojos Y yo sufriendo, sufriendo la ausencia Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor que te penaré Regresa Lloidita, regresa Regresa mi amor que te penaré No señores, no es Brian Zabalburu, no es Brian No se voy a ejercer Él es Ryan, es Brian Digo Ryan Rata y sabor chana Y ahora, muchachos Ya cada rato, rata, rata Eso me huele a cabería Cada rato, rata Eso me huele a cabería, pechocho